Recortando a los combos nacionales de Panamá Recortando a los combos nacionales de Panamá Dime por qué lloras Si tú eras feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si en verdad no quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Mejor vete con el amor Y que seas muy feliz Ojalá él te quiera a mí Tanto como yo a ti Si en verdad no quieres amor Mejor vete con él Si tanto lo quieres amor Mejor vete con él Mejor vete con él Mejor vete con él Dime por qué lloras Dime por qué lloras Si tú eras feliz Dime por qué lloras Dime por qué lloras Tanto como yo a ti Tanto como yo a ti Recordando a los combos nacionales de Panamá No sé por qué lloras No sé por qué estás aquí Dime por qué lloras Dime por qué lloras Dime por qué lloras Amor Y que seas Muy feliz Ojalá Él te quiera A ti Tanto como Yo a ti Si en vez Me lo quieres Amor Amor Vete con él Si tanto Lo quieres Amor Vete Con él Amor 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 Gracias por ver el video.